Bueno, seguimos la gira en Ciudad Guzmán y ahora venimos a supervisar los trabajos de reconstrucción y ampliación a cuatro carriles de libramiento sur de Ciudad Guzmán. Si se acercan un poquito, vengan para que les explique cómo está la cosa. Esta es la carretera que viene desde Acatlán de Juárez, es decir, la carretera libre que viene desde Guadalajara hasta Colima, a Manzanillo inclusive. Entonces, nosotros venimos con la reconstrucción completa de la carretera y hace un momento pudimos supervisar los trabajos que se hicieron en una zona que se inundó por el crecimiento de los niveles de la Laguna de Zapotlán el Grande. Ya se terminó al 100%, estamos trabajando en un segundo frente ya casi también terminado, nos falta balizamiento y algunos detalles. Pero ahorita estamos entrando en este punto, el que ya va al 80% con una inversión de 26 millones de pesos y el municipio va a iniciar el ejercicio en esta etapa número 4 de otros 20 millones de pesos que arrancan en unas semanas más. Y con esto vamos a tener, aquí se ve dónde está la población de Ciudad Guzmán, todo el libramiento sur que nos va a conectar hacia la salida libre hacia Colima. Es una obra de la mayor trascendencia porque va a ayudar al descongestionamiento de la cabecera municipal y además se va a articular con esta otra línea verde que ven aquí, que es una de las obras de infraestructura carretera más importantes que hicimos, que es la reconstrucción de la carretera Ciudad Guzmán, Cuatro Caminos, San Gabriel hasta El Gruyo. Esta obra ya se terminó al 100% y con este libramiento sur vamos a articular toda la infraestructura de conectividad de esta región, no solamente de Ciudad Guzmán, sino que por aquí se conectan todos los municipios que están hacia el sur de Ciudad Guzmán. Entonces, Pepe, pues una obra grandota que estamos haciendo juntos el gobierno del estado y el gobierno municipal. Así es, gobernador. Muchísimas gracias nuevamente. Este era un sueño, una ilusión tener nuestro libramiento carretero sur a cuatro carriles. Como bien lo dice la carretera libre Manzanillo, México, y pues traes desde Catlán prácticamente la rehabilitación de esa carretera. Esto va a venir a unir estas carreteras para que sigamos dando el servicio a todo el sur de Jalisco. De agradecimiento para ti, para el ingeniero Zamora y para el ingeniero Omar. Y tú ya empiezas tu parte en unos días más, ¿verdad? Nosotros empezamos ya prácticamente la licitación en unas semanas más y en un mes máximo estaremos iniciando ya con la cuarta etapa del libramiento carretero sur también. Muy bien. Omar, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí técnicamente? ¿Qué es lo que se va a hacer? Sí, gobernador, lo que hicimos fue, ya estaba fatigada la estructura, estamos poniéndola una subbase de 20 centímetros, una base de 20 centímetros y una carpeta de 5 centímetros. Era solo uno de ida y vuelta, ¿no? Era solo de uno de ida y vuelta, es una sección ahora de 20 metros para 4 carriles y va a tener una barrera central con alumbrado. Va a quedar espectacular, lo vamos a dejar de primera y vamos al 80% de este tramo. Y bueno, pues yo espero que muy pronto, hacia, yo estimo, finales de mayo, junio, podamos ya tener esto completo y que podamos ya tener todo el libramiento sur de Ciudad Guzmán terminado. Seguimos la gira. Muchas gracias. Esto que ven era el mercado municipal que estuvo durante muchos años abandonado. Hoy está reconstruido al 100, venimos a revisar una obra que nos echamos mitad, el gobierno municipal, mitad estatal, y la verdad es que es una transformación impresionante. Vamos a ver ahorita un recorrido, pero cambió todo, se vea muy bien. ¿Cómo? Buenas tardes, excelente. Sí, cambió, ¿no? Genial, los esperamos a salir a, el día que ustedes gusten. A torta a las tocinillas. A torta a las tocinillas. Ya vimos varios locales, la verdad es que quedó espectacular, los felicito. Este es un mercado que lo que busca es reactivar la economía local, que los comerciantes de Ciudad Guzmán tengan un espacio digno que haga o que invite a la gente a venir. Y la verdad es que está de su perro, los felicito porque quedó muy bien, presidente. Muchísimas gracias, gobernador. Como siempre, ve las obras que hacemos gracias al gobierno del estado. Claro, metimos aquí la participación también de los impuestos tuyos, Zapotlense, junto con el gobierno del estado. Hoy tenemos el mercado constitución de lujo para que nuestros comerciantes vendan de una mejor manera y toda nuestra gente pueda venir a disfrutar de la comida al 100%. Aquí lo tiene, jefe. Nos quedó espectacular. Felicidades a los comerciantes, a los locatarios, a todos, porque esta es una obra que nos da orgullo a todos. Saludos desde Guzmán. Gracias. 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 Gracias.